¿Qué es la Casa de las Flores? Y aunque aún no está confirmada, lo más seguro es que Netflix no deje ir a esa gallina de huevos de oro. Ahora la cuestión es, ¿qué integrantes del elenco volverían a la serie y quiénes no? Por ahora, la única que ha hablado al respecto es Verónica Castro, quien ya dijo que no volverán a el papel de Virginia de la Mora para una segunda temporada, a través de su cuenta de Twitter. Y el director de la serie Manolo Caro, ha terminado con todas nuestras esperanzas de volver a ver a Virginia en la Casa de las Flores. Verónica Castro es una persona que, adoro, pero el compromiso de contar la historia de su personaje, Virginia de la Mora, tenía un arco establecido de principio a fin, declaró Caro en una entrevista con Forbes. Así que dile adiós a Virginia. ¿Quién Meghan y otras celebridades que han fingido su acento? ¿Cómo ha conseguido la duquesa de su sex hablar con toque británico en tiempo récord? ¿Quién cancelar 00128? Configuración desactivado HDHQS de lo video, el trailer oficial de la Casa de las Flores video, el trailer oficial de la Casa de las Flores. ¿Quién ver más videos? Compartir, compartir, tuitear, compartir correo. ¿Quién mirar próximamente video? Así fue el esperado encuentro de la reina Isabel II con Donald Trump. ¿Quién una 49? Justin lloró por Selena tras estar comprometido. ¿Quién 225? Meghan y otras celebridades que han fingido su acento. ¿Quién una 56? Exclusiva. Behind the scenes con Selena Gomez. ¿Quién 030? Behind the scenes con Selena Gomez y Cogut Falbarra Winter 2018. ¿Quién 033? Los errores de Meghan como miembro de la realeza. ¿Quién una 45? Se suicida Santiago Galindo, famoso productor de Televisa. ¿Quién 011? Alexis Ayala agradece cariño de sus fans. ¿Quién 029? Famosos exitosos que fueron estrellas universitarias. ¿Quién una 24? Eiza González y Joshua Mel se dejan ver en primer compromiso social. ¿Quién 043? Esa Leigh Baldwin el verdadero amor de Justin. ¿Quién una 21? El look de Meghan para el bautizo del príncipe Luis. ¿Quién 215? Paulina Rubio vive penoso momento en concierto ídolos 2.0. ¿Quién una 46? ¿Por qué la reina Elizabeth no asistió al bautizo del príncipe Luis? ¿Quién 310? El costoso regalo del príncipe Harry al príncipe Luis. ¿Quién una 13? Siguiente.